Es una nueva producción de historia Este es el ritmo, el ritmo para Dios Hermoso esta fiesta, hermoso es gozar Y todos los dancistas que salgan a danzar Marquemos los pasitos, así se alaba Dios Este es el ritmo, el ritmo para Dios Hermoso esta fiesta, hermoso es gozar Y todos los dancistas que salgan a danzar Marquemos los pasitos, así se alaba Dios Y también saludamos A los pastores de distintos congregaciones ¡Muchas bendiciones! Este es el ritmo, el ritmo para Dios Hermoso esta fiesta, hermoso es gozar Y todos los dancistas que salgan a danzar Marquemos los pasitos, así se alaba Dios Este es el ritmo, el ritmo para Dios Hermoso esta fiesta, hermoso es gozar Y todos los dancistas que salgan a danzar Marquemos los pasitos, así se alaba Dios Este es el ritmo, el ritmo para Dios Hermoso esta fiesta, hermoso es gozar Y todos los dancistas que salgan a danzar Marquemos los pasitos, así se alaba Dios Este es el ritmo, el ritmo para Dios Hermoso esta fiesta, hermoso es gozar Y todos los dancistas que salgan a danzar Marquemos los pasitos, así se alaba Dios Marquemos los pasitos, así se alaba Dios